¿Qué te parece a este ritmo sabroso? Sienta al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece a este ritmo sabroso? Sienta al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como disco y también de rock and roll Pero así lo conducimos para que goces mejor Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto este ritmo sabroso Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto este ritmo sabroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!